Quiere ver como te quiero yo, si piensas que te voy a dejar No sugerá el poder que quiere, y será Quiere ver como yo, si hay que ver como te siento yo, si piensas mucho en mi Y eso sea tu bien, cuál te diré, si habíamos tú y yo Chicho Quiere ver como te quiero yo, si piensas que te voy a dejar No sugerá el poder que quiere, y será Quiere ver como te quiero yo, si hay que ver como te siento yo, si piensas mucho en mi Yo sea tu bien, cuál te diré, si habíamos tú y yo Cholicex Bueno, soy yo, si hay que ver como te quiero yo, si hay que ver como te quiero yo Bruno, Joel, caballero, bobote, ¿cuándo será? Con amor Con amor Con amor Con amor Y con amor Quiereme Que rico